Muy amplia, con un orador principal muy significativo y celebrando nuestra herencia común y una oportunidad de hacer eso en una forma que nos recuerda a nosotros y a muchos que no somos de nuestra comunidad. Por eso fue una gran parte en inglés, muchas personas que no conocen de nuestra historia para que sepan de nuestra historia también. Así que fue un momento muy bueno. Veo que el señor Ramos se ha reunido con nosotros y le dejo a ver unas palabras de introducción y después nos contestamos cualquier cosa que quieras. Nada más, ustedes saben que precisamente el tema es que nuestra voz se escuche. Los temas esenciales de nuestra comunidad, el poder económico, el poder de la educación, la oportunidad de al fin tener una reforma inmigratoria, la oportunidad de desarrollo económico, todo eso son temas importantes y algunas veces estoy seguro que nos llegamos a esas metas por distintas formas. Porque el señor mencionó que no queremos ser un ciudadano de segunda clase, pero Obama insiste en que no está haciendo nada, hay desconfianza ya. Hay desconfianza con los demócratas y hay desconfianza con los republicanos y tenemos que demostrarles saliendo a votar. Yo creo que es la única manera, ¿no? Cuando salgamos 16 millones de personas a votar en el 2016, o nos hacen caso o nos hacen caso. Antes no nos hacían caso, ahora créanos que nos hacen caso. El mejor ejemplo de que nos hacen caso es que todos ustedes están aquí. Antes nadie nos hubiera dejado. Marité Morelli, periodista internacional y representando a la Esquina News. ¿Ustedes creen que realmente se va a lograr a corto plazo el tema de inmigración? Bueno, como dije en mi comentario afuera, hace más de un año que el Senado, de una forma bipartidaria y amplia, estoy seguro, como miembros de la prensa, entienden que hay momentos muy raros en los cuales podemos conseguir dos terceros del Senado de estar de acuerdo con algo que es un tema caliente. Y eso lo pudimos lograr en el Senado. La Cámara de Representantes, y diría esto si fuera controlado por demócratas, pero están controlados por republicanos, en más de un año que le mandamos esa ley de una forma bipartidaria, que trabajamos arduamente entendiendo de que la única forma que íbamos a tener una reforma es una negociación. En esa ley hubo elementos que a mí no me gustó, pero fue la esencia de lo que pudiéramos lograr con suficientes principios que yo pienso que son importantes, adoptados como parte de ese esfuerzo de negociación. La Cámara, por más de un año, no ha tenido ningún voto sobre el tema. Yo sí pienso que el presidente, y seré la voz más crítica si no lo hace, va a tener una orden ejecutiva, que como yo le dije cuando me llamó para decidir de que iba a esperar por el tema de los niños en la frontera y todo el otro tema, le dije, bueno, la única forma de sanar esto es de hacerlo lo más amplio que la ley te permite. Ahora, eso no va a permitir 11 millones de personas ser resueltas bajo la orden ejecutiva, pero sí creo que 5, 6 millones pudieran recibir beneficios. Y yo, como se lo dije privadamente, y le dije cuando se lo dije primadamente, lo voy a decir públicamente, lo ha dicho públicamente en muchos lugares, en la prensa y lo demás, y si llega noviembre o diciembre y no veo esa actuación, lo diré de nuevo. Yo sí pienso que va a haber esa orden ejecutiva en noviembre o diciembre, pero todavía quiere decir qué es lo que él le puede dar. Él le puede dar un estatus de no ser deportado, pero no le puede dar un estatus en lo cual ellos pueden vivir su vida completamente libres de temor, libres de quince años, si otro presidente cambia su orden ejecutiva mañana, cambia completamente todo, libres de pensar que si su futuro está en este país o no. Eso, para eso, hace falta una verdad. Ahora, si después de las elecciones, en lo que queda de esta sesión del Congreso, cambian los corazones y la mente en la Cámara, ojalá que pueda pasar. Si no, tenemos que empezar de nuevo en la ley, en el nuevo Congreso. Y eso va a ser difícil porque vamos a estar en un periodo donde las elecciones presidenciales van a tener su efecto en lo que pasa en los próximos dos años en el Congreso. Pero hay que tener fe y, en este caso, el poder del pueblo puede ser decisivo. Si actualmente salimos a votar, no me importa por quién vota, pero salimos a votar en este noviembre, donde hay elecciones en muchas partes del país, bueno, todo para la Cámara de Representantes y para un tercero del Senado. Y después, en dos años, las elecciones presidenciales, eso puede determinar el futuro de la reforma inmigratoria. Y espero que sea positivo. Hablaste de la posibilidad de un presidente hispano. Es la nueva generación. Pero esa es la maravilla. ¿Se imaginan que estemos ya hablando de esa posibilidad? ¿Me estoy diciendo bien? No. Pero fíjense, fíjense, el problema de la comunidad latina es que tenemos muy poca representación política. Hay solo tres senadores. Somos el 17%. Tenemos mucho que avanzar. Y el hecho de que estemos hablando de un presidente latino me parece extraordinario. Claro. Jorge, la última pregunta, por favor. El Sol Latino de Filadelfia, Miami, Nueva York y Washington. Hemos seguido su carrera por muchos años, senador. Jorge, igual. Tenemos un evento el 16 de octubre. Sé que es muy pronto. Nos los invitamos para que continuemos esta comunicación, este diálogo en Filadelfia. Tenemos más de 200 personas invitadas. Y la asistencia de ustedes es muy importante para llevar este mensaje a la comunidad hispana. Y hablando de lo que dice el senador, lo que dice Jorge, dos, tres hispanos. Pienso que Filadelfia puede salir el cuarto o el quinto. Y un apoyo a un candidato presidencial muy importante. Jorge, ¿cuál es el mensaje a los 10 millones de inmigrantes en este país para que participen en la votación? ¿Cuál es tu mensaje? Claro, lo dije en el discurso, yo creo que nuestro gran reto es pasar de muchos números a poder político real. Ese es nuestro reto. Somos muchos, pero no tenemos el poder político que nos corresponde. Senador, tengo una pregunta. La última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Pero una posita, sí, por favor. Dijiste que ahora mismo uno de los problemas es que los republicanos siguen bloqueando todo lo que tiene que hacer en la inmigración. ¿Crees que en algún lugar de la línea van a descubrir que la comunidad hispana está haciendo un impacto en las elecciones, no solo en la presidencia, sino en la gubernatoria y en el centro, que se realize que, you know what, we need to get on the ball y maybe we should, you know, change our way of thinking. I want to quote my dear friend Luis Gutiérrez, who says, Congressman Luis Gutiérrez, who says, the road to the White House comes from to El Barrio. And I am convinced of that, not as something I desire or would want to see, but as the reality of the fact of how we elect presidents in the United States. We elect them to an electoral process. So if you look at the states that are necessary to win to be the next president of the United States, and you see the key states that are not clearly a Democrat or not clearly a Republican, those battleground states overwhelmingly have large Latino populations with registered voters. If the community decides to exert its power that it has in its hands, then it can be decisive as to who the next president is. And from my perspective, if the Republican Party, particularly in the House of Representatives, continues to hold immigration reform hostage, there will be a consequence to that. That's just a normal course of events. And so I do not think in the United States in the 21st century you can be a majority party without ultimately listening to the concerns and responding to the concerns of the Hispanic community. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.